¿Está grabando esto? ¿Está grabando? ¿Está grabando nada de esto? Lo bueno o malo, lo bueno o malo. Ya voy a tratar de escuchar. Vamos dentro. A ver... En estos casos. ¡Tiraron! ¡Ay! Tiraron a la izquierda, tiraron a la izquierda. ¡Tiraron! 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 Gracias. Viene un carro dentro de la carretera. Llega el güey. Aquí llegó. Llegó, llegó, llegó. A la lona los dos. Engreña mis compitas. ¡Uy! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Cada ahí güey! Ahí es el resto de sus cuadardillas. ¡Acá está en la pierna detrás de aquí! ¡Acá está en la pierna detrás de aquí! Tiene otro vehículo, carico. Tiene otro vehículo. Por ahí viene. Tiene que tirar aquí enfrente. Cierra del árbol, mano. Está el vato. ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Sube, sube, sube! ¡Hasta la pierna! ¡Mira! 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 Ya lo vi Son los de atrás, ¿no? Los de la calle Se iniciaron una piedra a ver Ya te vi Sí, es agua Sabes que cuando te pegas así a la pared, güey Se asoma el arma del otro lado, Hell No, no sabía, güey No sé si siempre, güey, pero sí me he dado cuenta Que cuando te pegas así mucho a un lado Acá, güey, aunque sea una pared Se... pues muerta Vertical ¿Lo ves, Carey? Cuando lo veo, güey No, ya ha derrubado, estaba diéndole a otro, güey A otro, güey Está del Gilles Sud, güey Y ese es el que le preocupa, güey Está frente a mí, es de la grosa, güey Ese es el que le preocupa Exactamente dónde, pues, o sea No lo veo, se tiró, pues, pero está aquí enfrente, le me tapan dos árboles Ya lo vi, güey Detrás de la piedra, güey La de la derecha, careco Yo lo vi aquí, güey La derecha en la piedra Ahí debe estar el otro En esa, en esa Es un Gilles Sud verde, güey No, no, entonces aquí está el otro El compañero de él está aquí Esta pinche rama me tapa, güey Ahí salió, güey Ahí salió, güey Empezó All menos quedaron que lo habían matado y yo no vi. A la bestia, no tengo bala 762, güey. Ahí está todavía el puto. Ahí está. Claro. Vehículo. Pasando. ¿Tú lo tiraste? Sí. ¿Qué onda arriba hago? No, el carro me refiero. La ropa arriba del cerro. Lo del carro subieron. Subieron. Si no me está bien, el de la grosa, güey. No sé, güey. Voy a preguntar otra vez. No se oye, güey. Apagaron. Bien, para acá los disparos. Estabas abajo. No se oye, güey. Pero, puede esperar. Sí, sí, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Está bueno el tiro ahí, güey. Está bueno el tiro ahí, güey. Pero, queda un minuto, güey. Pero, queda un minuto, güey. Esperar. ¿En el carro, dices? Sí. Estoy por acá, güey. Ah, pues, los dos carros en los que llevaron estos vatos. Veamos. Veamos nosotros. ¿Qué más chingos hagan? Bien, cochitos. replegaron todos ya no veo ni las cajas en el caso vamos a ver a buscar directo voy a entrar aquí yo creo pero aquí hay gente si, si ya se vamos dentro si es aquí primero y es el agua de los camotes traigo un cargador ampliado rápido de asalto que no me gusta ahí se están pegando el tiro ya te acabo ahí cerrando es que cierro vamos a ir así ya 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 rocas enfrente hasta aquí fuera el último círculo y nadie va a esperar que venga de acá hay inhibidor en este mapa no sé, no me acuerdo pero creo que no si había, no no, no, en vikendi ahí viene ya, güey ay, nunca ha habido esa era la duda vamos a cajerlo va a estar bien cabrón aquí está, güey un poco de cara aquí nomás vamos a matar chingalo, chingalo, chingalo pero no me quieres levantar, chingalo chingalo no, no, no me quieres levantar, no me quieres levantar, chingalo yo sé, güey pero es que esta gente, güey entonces para shockas conmigo, güey adentro ahí estaba apriorado ehm, ok no tiré granada, gel no se da modo, gel ya viste que yo se encendía, eras el vato, pues párate, gel párate ¿qué crees que iba a pasar, gel? no tenía para dónde hacerme, güey para donde queda de otro, agachado o no pudimos a matarlo, güey agachado pues si me paré y le disparé pero no cayó, pues un y y y y y y Dale pues, buenas noches, Gel Dale pues, buenas noches ¿Ya te vas, güey? Gel ¿No te vas, güey? ¿Qué lugar quedamos? ¿Tercero o cuarto? No sé, güey No sé, güey